¿Qué tal amigos y amigas del programa de Chambolivia? Como siempre es un gusto saludarlos al país y al mundo entero en esta transmisión en vivo de un acontecimiento muy especial para una fraternidad. Estamos hablando de la tarqueada de Unión Choquecota que esta noche, hoy jueves 7 de octubre posesionan a un nuevo directorio, esta vez a la cabeza de Don Benito Coria. Vamos a saludarlo a él, inicialmente, ¿cómo está Don Benito? Un gusto saludarlo, mirando las cámaras del programa de Chambolivia. Estamos en transmisión en vivo a través de las redes sociales. Buenas noches, señor periodista. El gusto es nuestro, Don Benito, inicialmente la consulta. ¿Cómo asume usted la presidencia de la tarqueada Unión Choquecota en Santa Cruz? Bueno, yo he sido, digamos, yo personalmente me he brindado de recibir esta fraternidad de tarqueada Unión Choquecota. Vamos a saludar también de manera muy especial a la doctora Griselda Muñoz, presidenta de la Asociación de Conjuntos del Folclore Virgen del Socavón, quien ha sido la persona, la autoridad de posesionar al nuevo directorio. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, estamos en transmisión en vivo para el programa hecho en Bolivia. Muchas gracias por la cobertura al programa hecho en Bolivia. Felicitar a la tarqueada Unión Choquecota por su nuevo directorio, la cofradía que está asumiendo el día de hoy esta responsabilidad y solicitar a todos los miembros de que le apoyen, porque la gestión depende de las bases y de un buen directorio. Saludamos también al vicepresidente de la tarqueada Unión Choquecota, Gonzalo Osco. ¿Qué tal, Gonzalo? Un gusto saludarte. Estamos en transmisión en vivo para el programa hecho en Bolivia. Bien, gracias al programa hecho en Bolivia. Como vicepresidente de la tarqueada Unión Choquecota, doy la bienvenida a toda la concurrencia en general. Estamos asumiendo esta responsabilidad con mucho cariño, con mucho orgullo, hacia la tarqueada Unión Choquecota. Un aspecto muy importante en una fraternidad es conocer la historia. ¿Cómo es que nace la tarqueada Unión Choquecota? Le consultamos al flamante presidente Benito Correa. ¿Cómo nace la institución? Esta institución, digamos, nace hace unos un 9 de febrero de año 1999. Hace unos, más o menos, unos 22 años, 21 años. ¿Cómo ha sido el inicio de la fraternidad? El inicio ha sido de muy poca gente, digamos, de unos 15 personas. Así creció, digamos, desde esos años atrás. Llegamos ahorita a esta cantidad de gente. Somos mucha gente, ahorita, digamos, han llegado por lo menos una a la mitad. Somos hartos componentes, digamos, que manejamos este conjunto folclórico. ¿Qué caracteriza... Autóctono, disculpe. ¿Qué caracteriza a esta fraternidad, don Benito? Este conjunto autóctono caracteriza, digamos, de nuestra emoción, digamos, de nuestra alegría que representa, digamos, una cultura de allá del altiplano aquí en el oriente boliviano. Seguramente muchos amigos que siguen la transmisión en vivo se preguntan cómo va a ser la gestión del nuevo directorio. La consulta le trasladamos a su vicepresidente, Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo va a ser la gestión del nuevo directorio? Bien. Bueno, nosotros vamos a afrontar las grandes actividades que tenemos con las diferentes organizaciones, así como con Hachacaranga y también estamos afiliados aquí a la Asociación de la Virgen del Socavón. Nosotros en todas las actividades participamos y las afrontamos directamente con cariño y con amor, mostrando nuestra cultura, nuestra música hacia el mundo. Estamos comenzando nuevamente a reactivarse las actividades folclóricas, culturales, el sector artístico. En el caso de la tarqueada Unión Choquecota, ¿en qué se ha pensado inicialmente? Bueno, nosotros, como le digo, siempre, siempre hemos demostrado nuestra música, nuestra cultura, nuestros usos de costumbres, eso es lo que queremos demostrar al mundo. Siempre estamos en compañía de todos nuestros grupos, así como las señoras de Poyaras Verdes, las señoras de las pesadas, como también ser las calinchas, las taquechuimas también. Todos esos grupos pertenecen a la tarqueada Unión Choquecota y siempre nosotros vamos a estar con ellos, demostrando nuestra música y nuestro folclore. Con seguridad que hay mucha gente que también es amante de la música autóctona, ¿cómo pueden ser parte de ellos de la tarqueada Unión Choquecota? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, no hay requisito específico para pertenecer a la tarqueada Unión Choquecota. Todo el público en general está invitado. Aquella persona que le gusta la música autóctona, que quiera demostrar al mundo, está bienvenido. Nosotros lo vamos a recibir bien cariñosamente y con brazos abiertos. Queremos expresar con mucha alegría realmente que desde la ciudad de Santa Cruz, de a poco se reactiva las actividades folclóricas y un ejemplo por citar es la posesión, después de mucho tiempo un reencuentro de la tarqueada Unión Choquecota. Doctora Griselda, entiendo que también estamos en un mes festivo para la institución, para la Asociación de Conjuntos Folclóricos Virgen del Socavón, que también próximamente se apresta a celebrar su aniversario. Aprovecho las cámaras, de hecho en Bolivia, para hacer extensiva la invitación. Este 17 de octubre, domingo, festejamos nuestros 11 años de fundación y lo vamos a hacer en el Banano Tropical. Quedan totalmente todos invitados. Hemos visto a través de la página de la asociación de que ya hay un grupo confirmado. Se trata de un grupo que llega de este cuchado, me entiendo, ¿no? Sí, tenemos a Iberia, tenemos Renovación Andina, como también Vertiente y Fercho, La Nueva Raza, la banda Unión Oruro. Bueno, estaremos compartiendo con todos los fraternos en esta fiesta que es el aniversario de nuestra asociación. Finalmente, doctora, agradeciendo siempre su gentileza con el programa ECHO en Bolivia, sus palabras, su mensaje al nuevo directorio de la tarqueada Unión Choquecote en Santa Cruz, de la cual usted, junto a la doctora Tatiana, han posesionado. Bueno, desear éxito a todo el directorio, a la cabeza del señor Coria y que tengan una excelente gestión. Muy gentil, muchas gracias. También vamos a saludar y a despedir al vicepresidente, inicialmente a Gonzalo Osco. Gonzalo, mirando las cámaras del programa ECHO en Bolivia en esta transmisión en vivo, a través de las redes sociales, gracias al cuerpo de las redes sociales, llegamos al mundo entero. Un mensaje final, Gonzalo, y a nombre del programa ECHO en Bolivia, nuestra sincera felicitación. Bueno, gracias al programa ECHO en Bolivia por la cobertura, agradecer a la concurrencia en general, como le dije en un principio, toda persona que quiera participar en la Unión Choquecote está bienvenido, con brazos abiertos y los esperamos. Gracias. El mensaje, el saludo final también del flamante presidente, don Benito Coria, a quien también le expresamos los mejores deseos a nombre del programa ECHO en Bolivia. Don Benito, mirando las cámaras, en esta transmisión en vivo, su mensaje final. Yo lo que quiero, digamos, que todos los que quieren participar, que vengan a participar, y yo lo recibo, digamos, como presidente de mi institución, recibo, digamos, con todo cariño, con todo amor. Señor, si nos permite, Gonzalo, don Benito, vamos a cerrar esta transmisión en vivo con un grito de guerra de la tarqueada de Unión Choquecota, y a su estilo, por favor, y con eso ya vamos a cerrar la transmisión en vivo. Bien, gracias. Choquecota, por favor. ¡Ay, ay, 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 choquecota! También decimos nosotros, ay, 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 choquecota. ¡Ay, ay, ay, ay! Y el saludo, nuevamente, desde la ciudad de Santa Cruz, esta transmisión en vivo, entrevista muy especial al nuevo directorio de la tarqueada Unión Choquecota en Santa Cruz. ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias.